Todos sabemos bien que el próximo lay-action de Disney, Blancanieves, va a ser un desastre enorme y que incluso ahora mismo está siendo una pesadilla porque parece ser que no hay manera de arreglar esto. No hay forma de que puedan darle coherencia a lo que quieren presentar, si es que tienen algo para presentar. Y es que todo parece indicar que Gal Gadot estaría confirmando los rumores de que Blancanieves nuevamente se está enfrentando a grandes regrabaciones, lo que nos deja en claro que están cada vez peor, es simplemente increíble lo cara que va a ser esta película, es imposible que pueda ser rentable. Pero antes de seguir, por favor dejame un me gusta y un comentario si te gustan mis videos que me ayudan más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Honestamente me encanta Gal Gadot, no sé si será una gran actriz, pero en su conjunto me parece bastante agradable de ver en pantalla. Y como siempre he dicho, para mí fue un grave error que aceptara trabajar para Disney, especialmente acompañada de alguien como Rachel Seglet. Irónicamente, Gal Gadot, quien hará de la bruja malvada, es mucho más hermosa que Rachel. Pero bueno, resulta que la película vuelve a las regrabaciones, las cuales parece que no tienen fin, y todo esto se confirma gracias a una historia que Gal Gadot publicó en su Instagram, en donde se puede ver una foto de la silla de un actor que tiene un cartel que dice evidentemente Reina Malvada, y la misma Gal Gadot añadió un pequeño subtítulo que dice Se siente bien estar de regreso. Entonces, creo que no haría falta agregar mucho más. Eso directamente lo confirma. Han vuelto las regrabaciones, y mira, honestamente me parece que no hace falta tantos live-action, ya estoy un poco cansado de estos. Hubo algunos que estaban bastante bien, no te lo voy a negar, pero muchísimos han dejado, bueno, bastante que desear. Y esto de hacer refrito tras refrito, y encima detrás con toda esa ideología woke, la verdad es que no es algo que me agrade demasiado. Pero bueno, escucha esto. El rumor sobre las proyecciones de prueba, y que la película era un desastre, surgió a raíz de otro rumor del insider Daniel RPK, que alegaba que la película estaba siendo elogiada, y que estaba haciendo algo diferente con la manzana venenosa. Por su parte, Cosmic Marvel informó sobre esta primicia de Daniel RPK, escribiendo en X, según se informa, Blancanieves de Disney está haciendo algo diferente con la manzana venenosa, la película también fue elogiada por ser genial. Sin embargo, Empire City Box Office refutó esto con lo siguiente, en realidad puedo refutar este informe de Daniel RPK, como dije hace meses, ya estaba en problemas antes de que la retrasaran un año, en realidad estaba teniendo malas pruebas, y los involucrados no tienen mucha esperanza para ella. La película es un desastre, y no está funcionando, a pesar de las regrabaciones. Incluso todavía hay rumores de que en teoría querían comenzar la película con una actriz más joven interpretando Blancanieves durante la mayor cantidad de tiempo posible, para que de esta forma se pueda reducir el tiempo en pantalla de Rachel Zegler, y hacer una especie de control de daño sobre toda la polémica que se generó alrededor de esta actriz. Cosa que en parte tiene algo de sentido, ciertamente. El problema con eso es que, si fuera cierto, tendrían que hacer prácticamente toda la película de nuevo. Se entiende el nivel de locura. Entonces, aparentemente, es la tercera ronda de regrabaciones que tiene Blancanieves de Disney, lo cual es demasiado. A estas alturas, está más que claro que no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo, porque vamos, no hay otra explicación. ¿No tienen una planificación previa? Bueno, no sé de qué me sorprendo en realidad, porque si vamos al caso, la última trilogía de Star Wars también se hizo a las apuradas, y sin ninguna clase de planificación. Así que convengamos que esto no sería ajeno a Disney, precisamente. Pero bueno, todavía falta bastante para 2025. Recordemos que fue atrasado un año completo, lo cual es otra muy mala señal, y al final del día, esta película lo único que tiene es eso, malas señales. En fin, gente, hasta acá el video. Espero que te haya gustado, y si fue así, regálame un me gusta y un comentario, así podemos llegar a más personas. Yo por mi parte me voy yendo. Chau chau.